Un abrazo bolivariano y revolucionario a todas y a todas. Y el saludo fraterno y solidario de nuestro hermano presidente, el presidente obrero Nicolás Maduro. ¡Que viva Nicolás! El presidente Nicolás Maduro, junto a su gabinete, junto al vicepresidente y todo el pueblo, presenta una propuesta, un decreto que da en beneficio de la estabilidad económica, social de este pueblo venezolano. Y es por ello, camaradas, que hoy comienza una nueva batalla. Hoy comienza una batalla en todos los espacios de Venezuela y en especial en las 22 parroquias de Caracas. Desde acá, desde la Plaza Bolívar de la ciudad de Caracas, nos encontramos junto al pueblo, casualmente hoy, 23 de enero, un día donde el pueblo salió a las calles para defender su dignidad, el derecho a ser libres, el derecho a tener democracia, el derecho a tener participación. Y los mismos que ese día, desde ese día, 23 de enero, iniciaron la traición a un pueblo, que luego se transformó y se hizo efectivo en el Pacto de Washington, que se transformó luego en el Pacto de Punto Fijo, y traicionaron y humillaron a este pueblo durante 40 años, son los mismos que hoy, niegan el derecho de un pueblo a tener un decreto de emergencia económica que vaya en contra de la crisis estructural que tiene el sistema capitalista hoy. Hoy pasa todo lo contrario. Hoy un decreto que propone el presidente de la República y sale el pueblo a apoyar ese decreto porque sabe, además, que es un decreto en su beneficio, es un decreto que beneficia a los sectores más humildes, y es un decreto, además, que garantiza, o en uno de sus artículos, que debe seguir aportando todos los bienes y toda la ayuda social priorizados en salud, educación, vivienda y alimentación. Esas cuatro áreas están garantizadas en este decreto de emergencia económica, pero además, fundamental también decir que este decreto busca, entre todas y todos, lo que queremos, la paz. Como decía el presidente Maduro, el ganar, ganar, entre los empresarios honestos, los empresarios privados, grandes, medianos y pequeños, productores nacionales e internacionales, puedan el resurgir de una economía productiva, el resurgir de una economía diversificada y dejar atrás ese pasado nuestro, que es la economía rentista, monoproductora, que no está diversificada y que depende, en gran medida, de los ingresos en divisas del producto interno que nos da la renta petrolera. Bien lo dijo nuestro presidente Nicolás Maduro, le dieron la espalda al pueblo, como siempre lo han hecho, como ha sido su característica en la práctica política, que por su racismo, que por sus actitudes violentas, que por su fascismo, de nuevo cuño, permanentemente dan la espalda al pueblo de Venezuela y al pueblo de Caracas. Ahora bien, ellos negaron el decreto. El pueblo de Caracas hace suyo el decreto de emergencia económica para pacatear junto a Nicolás Maduro el temporal de la guerra económica, el temporal de la crisis económica, el temporal de la caída de los precios del petróleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!